bienvenidos a un nuevo video google ha lanzado un nuevo sistema operativo llamado chrome os flex este sistema tiene muchas similitudes con chrome os que es el sistema que viene instalado en los chromebook de google pero la principal novedad reside en que según google chrome os flex se podra instalar en cuestion de minutos en muchos ordenadores incluso en ordenadores mac de apple este sistema operativo esta enfocado para ordenadores antiguos de hecho he intentado instalarlo en un ordenador del año 2018 y el asistente de instalacion se quedaba atascado en mitad de la instalacion en cambio con un ordenador del año 2009 si que ha funcionado perfectamente y muy fluido por lo que lo veo mas apropiado para darle una segunda vida a esos ordenadores desfasados que tengamos por casa tambien es cierto que la version que he probado es la primera que ha salido que es una version beta que aun tiene algunos fallos los requerimientos de sistema son muy basicos un pc con procesador intel o amd con arquitectura x86 o x64 al menos 4gb de memoria ram y un minimo de 16gb de almacenamiento interno digamos que es todo lo contrario a los requerimientos de windows 11 que pide casi casi un pc de ultima generacion no necesitas instalarlo obligatoriamente en el disco duro lo puedes ejecutar desde el mismo pendrive de instalacion y llevartelo a cualquier parte vamos a ver como crear el pendrive de instalacion y vamos a ver que ofrece este nuevo sistema de google abrimos el navegador google chrome y entramos en esta web que es el repositorio de extensiones de chrome dejare un enlace y añadimos esta extension llamada herramienta de recuperacion de chromebook vamos a este icono de pieza de puzzle y entramos en la herramienta de recuperacion de chromebooks en este punto ya debemos tener nuestro pendrive de 8gb minimo insertado en un puerto usb del pc damos en empezar y aqui selecciono en esta lista google chrome os flex y en este desplegable de abajo en la fecha de grabacion de este video solo habia una version que ademas es inestable te lo pone aqui pero que a mi me he funcionado bastante bien continuamos y aqui selecciono el pendrive y creamos el pendrive de instalacion y este proceso tarda bastante primero descarga el sistema y luego escribe todo a la memoria usb cuando hayamos terminado tenemos que insertar el pendrive en un puerto usb y entrar en el gestor de arranque de la bios en este pc antiguo del año 2009 como comente se entra pulsando en la tecla escape al arrancar el pc y seleccionamos el pendrive una vez dentro ya del asistente de instalacion aqui nos pedira lo tipico la configuracion del teclado y un tema importante es que aqui en probarlo primero se puede instalar en el mismo pendrive por lo que lo convertiríamos en un sistema operativo portable llevando el pendrive en el bolsillo siempre que el pc donde lo vayamos a conectar sea compatible yo lo voy a instalar en el disco duro que lo borrara entero y no tarda mucho la instalacion tardo mas en crear el pendrive y luego te pediras reiniciar asi que quitamos el pendrive de forma que iniciaríamos desde el disco duro aqui nos conectamos a la red wifi tambien podemos conectar por cable y podemos iniciar el sistema como invitado o iniciar sesion en tu chromebook porque hemos convertido nuestro pc obsoleto en un chromebook con nuestra cuenta gmail estas son las aplicaciones que trae por defecto y aqui viene el tema que menos me ha gustado y es que no tiene play store bueno de hecho no se pueden instalar aplicaciones desde un archivo apk y parece ser que no es una limitacion para esta version de prueba sino que es algo que sera asi en todas las versiones futuras a no ser que cambien de opinion en google y podamos instalar aplicaciones en principio esto es lo que hay los ajustes recuerdan mucho a la interfaz de un telefono android y desde el boton derecho del raton en el escritorio podemos cambiar el fondo de pantalla y desde aqui puedes emparejar tu dispositivo android asociado a la misma cuenta gmail y podras ver en el pc mensajes notificaciones o desbloquear este chromebook desde tu telefono un dato curioso es que la instalacion crea en el disco duro 12 particiones que es algo que no he visto nunca en otro sistema operativo para pc no es ningun problema porque luego si quieres volver a dejarlo como estaba tendras que ir quitando las particiones desde el administrador de discos de windows lo positivo es que tendremos un pc viejo para navegar por internet de forma muy fluida teniendo en cuenta el hardware del pc y con un tiempo de inicio del sistema mucho mucho mas rapido que con cualquier version de windows que le instales bueno pues hasta aqui el video nos vemos en el proximo video